Hola muy buenas a todos, estamos aquí un capítulo más de nuestra serie Assassin's Creed Vamos a hacer una mejorilla en el barco En el capítulo anterior vimos como Barba Negra se iba a la mierda Moría cruelmente Y bueno, vamos a ver, supongo que ahora seguiremos con la búsqueda del observatorio Tenemos el plano ya Se consigue en uno de los tesoros hundidos El plano de... para el espolón Para meterle más fuerza al espolón a la hora de investigar Ya lo tenemos a tope, a tope, perfecto Este no, pero había uno que si lo teníamos Que era esta artillería pesada Este ya lo tenemos perfecto, ya a tope Y ya está, ya por ahora no... No nos queda... Nada más Hemos mejorado ya el barco, ya el espolón es más gordo Y la artillería, esa pesa que disparamos de cerca Ya es a tope potente Ahí está el pedazo de espolón Maravilloso, maravilloso Y bien, vamos a ver Nuestro destino es... Dijimos que era el sur, ¿no? Sí Pues por aquí podríamos... Hacer un de estos rápido Sí, hay gran que hay más mismo Vamos rápidamente para allá Y a ver que... A ver que pasa Como siempre, ve a la luz Ve a la maldita luz Y... Ya va a empezar Bien, perfecto No, no, no Ahora te monta Y nos vamos Por aquí mismo Venga Nos piramos de aquí de Gaiman Las velas están blanquísimas Están impolutas Como... Como si hubiera grabado con Ariel o algo Ya estamos ya cerca creo Creo que ese barco No, ese barco es español Y de atrás Ese Seguramente tendremos que ir al delgating ese Y por aquí hay Fragatas Y ese era otra fragata Seguramente Sí Vamos a quitarle ahí a tope velocidad Más tardos vanidosos Vámonos Pero vamos Así que han liquidado a Thatch Mierda Le superaban el número No pude alcanzarlo Que el diablo lo acoja era fiero Pero su corazón estaba dividido Es difícil renunciar a la vida que conoces Sí Al idiota de mi padre le gustaba jactarse De que iba a adquirir un barco propio Conseguiré un contrato de corso, Charlie Tu viejo será capitán Se ahogó en whisky sin navegar jamás Escucha, Kenway He estado dándole vueltas a ese plan tuyo Ese observatorio del que siempre hablas ¿Cómo sabemos que existe? Hay que encontrar un barco llamado Princesa A bordo habrá un hombre llamado Roberts Él nos guiará Los esclavistas trabajan para la Real Compañía Africana Busquemos una de sus naves y hagamos algunas preguntas ¡Soldad y a media! ¿Qué rumbo llevamos? Buscamos barcos de esclavos Cualquiera que trabaje para la Real Compañía Africana No pretenderás traficar con humanos, ¿verdad? Por Dios, no, Adi Ya deberías conocerte Solo quiero informar Quiero saber dónde atraca el Princesa en su tiempo libre ¿El Princesa? ¿Es de esclavos? Sí Barbanegra me dijo que era probable que el sabio estuviera a bordo Ah, qué bien Este ya va a tope ya, el colega Nada, vamos a inmovilizarlo ¡Hostia! ¿Ese anual no es capaz de seguirlo acordado? ¡Joder! Yo también le he pegado, ¿eh? También mi culpa ¡Joder! Vamos a tener que darle caña a esto, aunque sea un morterazo y ya está ¡Tip! ¡PARTIBIL3R, eh! ¡Ya está! ¡Esperamos órdenes! ¡Juego! ¡Juego! ¡J тогда ahora! ¡Juego! 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 te queda encuentra el barco de la real de la compañía africana vamos a tener que buscar, claro que aquí esta pedazo de tormenta va a ser un poquillo difícil, aquí está el colegui este voy a dividir, voy a separar de, voy a dividir porque si no, no me va a meter más de un follón, estoy viendo venir esta zona es jodida vamos a ver el mapa, bien, hay un barco que no llego a ver justo enfrente no sería el barco de antes, no? que ya aquí no se puede seguir hay una cañonera hay una cañonera ahí está no hundas el barco de esclavos, gangway, hay 300 inocentes a bordo no lo sé, no sé por lo que sabes, voy a seguir al colega este voy a chavos, se va a echar el viento esto es un cargamento capitán ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se tarde de la gafel! ¡El barco de las claristas se va! ¡¡Maldito sea! vamos a acercarnos listas para disparar ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ostras! ¡Fuego! 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 atajito esto debería de perder velocidad bingo todo listo remolcad persigue a los cabrones que no hay material que han ungido mi barco no te voy a enterar ahora vamos a subir buscad al capitán venid aquí rufianes, idiotas descerebrados pistolas de cerro hacen más ruido que cuchillos y gritos veis ya me he hartado de todo esto tú busca al capitán en este caso o sea yo siempre he dado una mejita de grima ¿eh? ¡Pum! Rodillas son todas las pardas. ¿Y tú qué? ¿No estás atento o qué? ¡Ay, espera! Ah, está todo aquí. Este hay que tirarlo al suelo y ahí. Y tú, fuera. Perfecto. Este capitán afirma que el princesa zarpa de Kingston cada pocos meses. Muy bien. Marcaremos un rumbo. ¡Me habéis destrozado todo mi aparejo, macacos! ¡Me pagaréis por ello! ¡Mierda, Bane! Oh, Charles. Estás hecho todo un mato. Deja de provocarme ya. Provocarte es mi pasatiempo favorito. ¡Charles! ¡Muchachos! Veréis, los chicos y yo hemos celebrado un pequeño consejo mientras perdíais el tiempo con esto. Y han decidido que yo sería mejor capitán que unos insensatos como vosotros. ¡Te rebanaré el cuello, traidor! Y a este creo que lo venderé por 10 libras en Kingston, pero no puedo arriesgarme con dos piezas como vosotros. Lamentarás este día, Rakan. Ya lamento casi todos. ¡Amarradlos! Al agua. ¡Te destriparé, Jack Rakan! ¡Te abriré un canal y te arrancaré las tripas y me haré un puto laud con ellas! ¡Maldita sea! ¡Deja de gritar, Bane! ¡No sirve para nada! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es el temible Edward Kenway quien habla! ¡Podría el señor capitán decirnos cómo piensa sacarnos de este apuro con un navío sin penas ni timón! ¡Tierra el pico! ¡Oh! Pues nada. ¡Estamos vendidos! ¡Nos han dejado vendidos! ¡Oh, vaya asco! ¡Mira el mariquita ese! ¡Se ha hecho con todo! ¡No te mueras! ¡No te mueres! Me quedaré con las ostras que has encontrado Pobre infeliz Si te dignaras a echar un vistazo verías que la isla está llena de comida Estoy buscando, Patán Encontré algo No, no me sigas ¿Me oyes? No vengas tras de mí Está en plan Gollum ya, vamos Que bajo, hemos caído Mira, aquí tenemos Una atalaya Ya que estamos aquí, vamos a descubrirla Ah, mira, un tesorillo también Estamos podridos de dinero, pero Podridos de dinero y... No, no, nos han quitado el dinero, ¿verdad? Vaya Pues estábamos podridos de dinero No lo han quitado todo Vaya, vaya asco Una picha de dinero que teníamos, Dios mío No tenemos nada Vaya Que depresión, Dios mío Que deprimente Bueno, un dinerillo Y por aquí hay una botella Aquí Mira, al menos mantiene Guardar las cuchillas Esto, Belén Vamos a seguir al sujeto Me parece que se había quedado Cogido del coco ¿Qué es lo que se había quedado? ¿Qué es lo que se había quedado? Y cuando tu salud se caiga Vendré muerto Dijo de la benzina Un billo de mierda Abajo, bajo, bajo Abajo, bajo Abajo entre los muertos El carajo, hay hambre Mira, y nos quedamos con tu piel Verdad, y por ahí Dios sabe si hay caimán y demás Esto, esta isla es un peligro Vete con los pescadores y sus parquichuelas, Kenway Esta isla es mía Si me sigues, te mataré Malnacido Ha sido tu maldita imaginación La que nos ha traído aquí, Kenway Que me aspen si permito que esa imaginación Tome otra decisión por mí ¿Vas a hablar conmigo, Bane? ¿Sigues preso de la locura? ¿Locura? No hay locura alguna en un hombre que lucha para sobrevivir No quiero hacerte daño, zoquete Hablemos esto como caballeros La cabeza me da vueltas con tanta palabrería Quédate ahí y déjame vivir en paz Lo haría si dejaras de hurtarme la comida y el agua que recojo No descansaré hasta que me devuelvas lo que me debes en sangre Por ti salimos a buscar esclavistas Tengo que seguirlo por acá o algo, ¿no? Ay, por esta fisura Eh, pero aquí hay un destomal ya, ¿no? Oh, pero ya está abajo Hijo de la... Se ha tirado para abajo Me cago en su vida Subo todo esto para que ahora Ya no me deje tirado Y tú, deja hacer ya el monger Ay, Dios mío Bueno Dale como sube Se baja Vamos a montar lo de la piedra maya Ya lo quitamos de en medio No, aquí no es Tiene que ser arriba de aquí Ahí es, sí La verdad que estamos en horas bajas, ¿eh? Esto ya es un puño patético Los pobres ahí Uno ha perdido la cabeza Y el otro está, vamos Ahora No sé cómo ha coincidido Pero esto dice que coincide Uy, ahí Uy, ahí Uy Uy Eh, vale No, no, no No te suba No, no, no No te suba Digo yo No te... Aquí no No No, no, no No, no, no Uy No, aquí no Vamos a terminar Devorados No me gustaría a mí Terminar Terminar Devorados Cuño Fuera de aquí Vale ¿Por dónde se escapa uno? A ver Que es por aquí, ¿no? Vale Pero es que hay que entrar No tenemos Ni bala Uy El cocotrido se vuelve loco Déjate Bien, ya estamos Ya hemos llegado Ahí está sentado Dije que no me siguieras Si es que has perdido el juicio Un justo intercambio Por haber encontrado Estos trabucos y granadas Escucha, Vain Podríamos cazar con esas armas Eso pretendo Pues sí Pues está salado ya de esto Hay que matarlo No escaparás Hostia De acuerdo Aquí Te destriparé Te destriparé Irás al infierno ¿Cómo lo hacemos? Hostia Pienso hacer que pedazos Kengway Vale No te escondas Kengway Ay, coño Vale, está ahí Hijo Ya era grandísimo Vamos a traparlo Uy, tus condenados cuentos de hadas Los me dices en este lío ¿Qué te hace si dejo que algo así vuelva? No Si sigues con esto Tendré que matarte, Vain A ver si tienes sabayas Puma ahí Que no Se va Vamos a dejar Puma No, Puma Agua en negro Según dice el juego Vale Meca Que hay un cocodrilo Hay un tío Con un Un mapa Uf, no me ha hecho daño No sé cómo Vale No sé dónde es Pero lo averiguaré En un futuro ¿Qué, qué, qué, qué haces? Sal de aquí, hostia Madre mía No te puedes montar aquí Eso Uf Si no, el cocodrilo nos va Vamos Nos va a comer vivo Vale Espérate Por aquí ahora Me voy a ir a ir a ir a la cabeza Fuera Uf, esta vez no lo hemos cargado Fuera Despellejado también Pero un enterado No, 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 no Vale, vale Esto es que me tiré Claro, tirarte ya No vale 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 Pero quiere montarte Venga Eso No, hombre, no No Como Drilo nos ha perdonado la vidita, eh Ahora Uff Venga Otra vez tenemos que volver a montarnos arriba Por más que nos iremos recuperando la vida por el camino Bueno, por aquí no se puede seguir, ¿no? No Claro, que Hay que subir por ahí, pero como el tío nos está metiendo zambombazo Súbete, que no nos ve que ahora es agua, anda Montarnos arriba Mira que hay un tesorillo, guay Saquear, saquear Vale Por aquí no se puede, no Hay que ir hacia allá Bien Solo uno de los dos saldrá de esta isla con vida, gales Porque no pienso navegar de nuevo por un mundo donde tenga que ver tu fea cara Este tío ha perdido la cabeza Y lo peor de todo que es que No fe Vale, ahora va a disparar Bien Corre Vale Ah, está pegando tiro, pero a lo loco ya De ahí debería de haberme dado, pero como está Que sí, hombre No debemos que tanto Por aquí no puedo subir No, parece que no Vale Aquí hay un tesorillo Dos tesoritos Bien Este está pegando tiro y granadazo a lo loco Este no Este ha perdido ya, vamos Totalmente la razón Vale No te escondas, Ken Wayne Vamos a ver Que ahí no me atrevo Yo no voy a hacer que nos vea A ver A ver A ver cómo lo hacemos Que no sé en verdad Subí por ahí Creo que sería lo subí Oh, hostia A ver Esto es lo que yo no quería Nos ha visto Y ahora va a empezar a pegar tiro por acá también Claro Ahí, mierda Bien Y si subí por aquí No te subí Tengo que encontrar algún sitio Donde Ahora Venga Ahora todo es subir Ahora Venga 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 Vamos a cerrar desde arriba Me ha costado una amiguita Puedo hacerlo Pero Pero lo vamos a poder hacer O sea Nos vamos a tirar desde Lo vamos a asesinar desde Si, si Tu espérate Que sincronice Este regatino Pero No te escondas No te escondas Kenway Hostia Eres un maldito bellaco Vain Pisa verde Aún te queda la mitad del trabajo por hacer Maldita sea ¿Es esta mi recompensa por creer en la integridad? ¿Por creer que una rata de sentina como tú podría mostrar sentido común por una vez? Quizá Cornigol llevara razón Quizá el mundo necesite hombres con ambición Para evitar que gusanos como tú lo arruinen todo O quizá es que tú No tienes sabayas para vivir sin arrepentirte de nada No me reserves un sitio en el infierno No pienso ir pronto Ya lo deja Mira pues Hemos pillado un verquito A ver como sigue esto ¿Pero es el nuestro o es otro? No tengo ni idea La cuestión a ver Y recuperamos El atuendo Porque vamos Y como un arrepiento No es que No es que sea No es que sea lo mejor Vamos A la deriva Vamos a la deriva Pues la verdad que sí Porque vamos Ni tenemos Princesa Ni tenemos Observatorio Ni tenemos Esclavista Ni tenemos Al Yose ese ¿Yose? O como era Es de igual No nos queda ya casi nada De todo lo que teníamos Si no bueno La gran inagua Es lo que nos queda ahora ¿Dices que apresaste una boleta pesquera tú solo? Menuda hazaña capitán Al igual que no fue recuperar mi bergantín Una vez más Os debo una Este ratero no aguantó ni dos meses con tu barco Antes de volver arrastrándose a Nassau Pidió el perdón de inmediato No tuve elección muchachos Ese Rogers no paraba de seguirme Cierra la boca Rakan ¿Y bien? ¿Sigues detrás de esa esquiva fortuna? Sí Y estoy cerca He oído que el sabio zarpará de Kingston En un barco llamado Princesa Podrías dar un mejor uso a tu ambición, Kenway Encontrémoslo juntos No tengo paciencia Para ti y tus místicos, Mary Quiero probar la buena vida Una vida fácil Nadie que sea honesto tiene una vida fácil Y lo único que se desencadena al desearla Es dolor Bueno, Rakan Hora de retirarse No existe la vida fácil Muy bien dicho Pues nada gente Vamos a dejar el capítulo de hoy Muchísimas gracias por verlo Y bueno, espero que os haya gustado Ya en el siguiente capítulo Seguiremos la pista del sabio Del barco princesa Y a ver si es que de verdad Podemos conseguir El observatorio o no Pues venga gente Hasta otra